¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, buenas noches, aquí su buen amigo Kaba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, posiblemente se preguntarán, oye, ¿qué no hiciste ayer el directo del primer capítulo de Doki Doki? Mi error, mi error. Según yo, hoy no iba a ser directo, pero dije, wey, ayer cometí un errorzote. Grandísimo. Les traje el primer capítulo de Doki Doki y jugamos otra versión del juego. No, vétalo, no, vétalo. Lo dejé así subido, como Doki Doki capítulo 1, si tiene mucha gente lo iba a ver. Sin embargo, en unos instantes planeo borrarlo de lo que sería de... Sí, de mi cuenta. Y ahora sí, ahora sí, vamos a jugar el verdadero Doki Doki. Demonios, sigo sintiendo un montón de pena para la gente que no sabe lo que pasó. Sigo sintiendo muchísima pena por lo de ayer. Una disculpa. Ventaja que conseguimos dos nuevos suscriptores. Es algo de lo que estoy contento, contentísimo, más que nada. Pero, ¿de qué me sirve tener nuevos suscriptores si no voy a subir el verdadero Doki Doki? Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar al punto de las 11. Pero, pues, ¿para qué vayamos? ¡Guau! Creo que, madre, creo que empecé con un tono muy grueso, ¿no? Un tono de voz, la verdad, una... Sí, 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 me sentí como que dije, ¡ah, no! Ese hombre. Ese juego no es apto para menores. Personas sensibles. Si padeces ansiedad o depresión, te instamos a que dejes de jugar inmediatamente. Si quieres saber más, visita. Ok, visita en la página si quieres saber. ¿Por qué no puedes jugar ese juego si tienes depresión? Y sin embargo, por lo que veo, la mayoría de la gente que lo juega tiene depresión y ansiedad. Yo puedo decir que lo llegué a tener. Y puedo decir que posiblemente no lo tenga. Pero es diferente a una depresión realmente calcada. Yo creo que si lo hubiera jugado en el pasado, sí me hubiera dolido. Ahorita, no. Tengo menos horas. Para jugar al Doki Doki, debes tener más de 13 años y asumir el contenido mismo puede herir tu sensibilidad. Acepto. No es apto para personas sensibles. Doki. Aponte. Voces. Español. ¿Qué es en español? Creo que en inglés sería mejor. Con sus títulos en español. Pero es que no sé cómo se vaya a ver. No sé cómo se vaya a ver. Porque siento que las voces son en castellano. ¿Y leerlo? Por mí no hay pena leerlo. Seré sincero. Pero si la voz se escucha. En español España sí se sentirá raro. Seré sincero. Seré sincero. Si empezamos el juego con un español España, será raro. Espero que no sea así. Nueva partida. Introduzca tu nombre. Sí, en el anterior fue medio raro. Porque ni siquiera había introducido mi nombre. Y luego empezando el juego me dijeron. ¿Qué onda acaba? Oigan. Me han dicho. Que el juego. Cuando introduces tu nombre. Te pone literalmente tu nombre con el que estás jugando. Tu nombre de usuario. A ver. Voy a poner mi nombre. Y quiero ver si me lo cambia por mi nombre de usuario. Ahí sí diría vete a la verga. La verdad. La verdad. Ahí sí diría vete a la verga. ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué? Vi a lo lejos corriendo hacia mí. E intentando llamar mi atención. A una chica muy pesada. Que está dando la nota. Agitando los brazos. Esa chica es Sayori. Mi vecina y mejor amiga desde que éramos niños. Es la típica amiga con la que no te ves. Quedando. Pero lo hacen porque se conocen desde hace tiempo. Lo voy a estar leyendo. Yo para que se escuche bien. O sea. Porque si lo leen así directamente. Está raro. Se lo voy a leer. No hay pedo. No hay pedo. En esa parte no hay pedo. Solemos caminar juntos y al colegio. Pero desde que empezamos en instituto. Se queda dormida cada vez. Con más frecuencia. Y ya estoy muy cansado para desesperarla. Pero. Para perseguirme así. Casi mejor salgo corriendo. Y aún con todo. Me paro al frente. Al paso de peatones. Y suspiro. Y dejo que Sayori me alcance. Me he vuelto a quedar dormida. Pero esta vez. Te he pillado a tiempo. Y no crees que ha sido porque. He decidido pararme y esperarte. ¿Eh? O dices como si pensaras ignorarme. Jajaja. Sí. Sí. Al chile sí. Sí quería ignorarte. Pero. Cajos del oficio. ¿No? Tener que esperar a mi estúpida. Amiga de la infancia. Porque si no mi jefa me regaña. Ya sabes. ¿No? O sea. Hijo. ¿Por qué no la esperaste? ¿Por qué querías que la esperara jefa? No diga mamadas. Ya. Ya que se vaya sola. Eres cruel. Ah mira. Sí se me dejó mi nombre. No mi nombre de usuario. Ok. Chale. Yo sí quería mi nombre de usuario. Jajaja. Yo sí quería mi nombre de usuario. No. Indignado. ¿Eres cruel? No quiero que la gente piense que somos pareja. O algo así al verte hacer tonterías. Jajajaja. De plano. No quiero que piensen que somos pareja. Porfa. Vale. Vale. Pero aún así me has esperado. No tenía opciones. Así que no puedes ser borde conmigo ni queriendo. Lo que tú digas. Jeje. Jajaja. Cruzamos la calle juntos y vamos de camino al instituto. A medida que nos acercamos las calles empiezan a llenarse de otros alumnos. Que también van de camino. Por cierto Carlos. ¿Qué? ¿Qué quieres vergas? Ay si Dios. Ya que al club unirte. ¿Unirme un club? ¿Qué te lo dije? No me interesa nada de unirte. Ah. No digas mamadas. Yo me quería unir al club de natación. No pero pero pues obviamente me van a dar opciones ¿no? ¿O sea que valiendo verga? No me dan opciones escoger club. Aunque tampoco he comprobado los que. Eh tienes que estar de broma. ¿Me dices que este año tiene ideas en club? ¿Lo dije? ¿Lo dije? ¿Lo dije? A lo mejor lo dije en alguna de nuestras conversaciones en las que le sigo el rollo sin prestar mucha atención. Chale. La cagaste hermano. La cagaste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora va a estar encima de ti? A Sayori le gusta preocuparse demasiado por mí cuando soy perfectamente feliz siendo del montón y traspaso mi tiempo libre jugando videojuegos y viendo anime. Ah si soy al chile. Si soy. Si soy. Oye. ¿Qué? Hablabas de lo mucho que le preocupaba que no aprendas a socializar y no sepas desenvolverte cuando vas a la universidad. Tengo amigos en la universidad más que en la prepa. Así que yo digo que no hay de qué preocuparse ¿no? ¿Sabes que tu felicidad es muy importante para mí? Ah. Claro. Yo sé que eres feliz. Ah. Claro. Pero pensar que este paso te convertirás en un nini. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No digas. Por no saber desenvolverte en el mundo real me deja hecho polvo. Así nos llevamos. Deja de preocuparme. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. Bueno. Si te das ilusión. Veré los clubs que hay disponibles. Pero no prometo nada. ¿Te prometes por lo menos lo intentarás? Bueno. Supongo que eso sí puedo prometértelo. Claro que sí. No hay pedo. No hay pedo. Sí. ¿Por qué me dejó manipular por una chica tan despreocupada? Sí. Yo digo que este tipo debe todas las materias. Es más. Incluso me sorprende dejarme convencer por ella. Por dejar de convencer empezó una serie llamada Doki Doki Literature Club. Supongo que al verla tan angustiada por mí hace que es inevitable no saber un poco, aunque exagere todo en su cabeza. Este día pasa como cualquier otro y se me acaba antes de que me dé cuenta. Después de guardar mis cosas me quedo embubado mirando a la pared. Buscando una pista. Una pizca de motivación. Clubs. Sayuri quiere que busque algún club. Demonios. Supongo que no me queda de otra que empezar por el club de anime. ¿Hola? Mierda. Ya, ya, ya. Sayuri. Sí, debí entrar en el aula de mi pasado en mi mundo. Mirar a mi alrededor y me doy cuenta de que soy el único que quede en clase. Pensé que te pillaría saliendo del aula, pero te he visto sentado y pensativo. Así que he entrado. Si te digo, la verdad, estoy impresionado. Algunas veces eres peor que yo. Ah. Gracias. Y no gracias. No tienes por qué esperarme si vas a llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que podrías visitar un empujoncito. Ya sabes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo verías? Pues que podrías unirte a mi club. Sayuri. ¿Sí? Ni de coña voy a unirme. Ni en tus sueños me voy a unir a tu club. ¿Eh? Serás idiota. Sayuri es la vicepresidenta del club de literatura. Oh, me sorprende que sea la vicepresidenta. Además, había pensado que le gustara la literatura. A lo mejor le gustan los dibujitos. No sé. No sé. No sé qué le guste a esta morra. ¿De qué tiene cara que le gusta? Es que sí. Es que ¿qué le puede gustar, güey? Siento que no se acabaría un libro. Pero por los spoilers que me dieron. O sea que tampoco le gustaría a los homies. No sé qué le gustaría. Yo estoy seguro al 99% que lo hizo porque pensaba que sería divertido ayudar a empezar a un nuevo club. Pues aquella fue la primera en mostrar interés tras la fundadora del club. Se quedó con el título de vicepresidenta. Por descontado, mi interés por la literatura es incluso menor. Sí. Me voy al club de anime. Por fin. ¿Pero por qué te importa tanto? Bueno, ¿qué? Es que ayer le dije a este club que traía un nuevo miembro. Pobrecita. La cagaste sin grande. La típica preparó unos pastelitos y todo. No hagas promesas que no puedes cumplir. Demonios. No sé si esta lloría es tonta de remate o muy astuta. Habiendo planeado todo esto ya solo. Suelto un largo suspiro. Está bien. Me pasaré por un pastelillo. Vale. Bien. Toma ya. Y así es como vendí mi alma. Por un pastelito. Al chile yo también lo haría. Comida gratis. O sea. Cabizbajo. Sigo a Sayori por el colegio hasta la planta de arriba. Una zona usada para las clases y actividades de alumnos terceros que rara vez he visto. Sabía abrir la puerta del club con mucho entusiasmo. Escuchar a todas. Ha llegado el nuevo miembro. ¡Hey! ¡Qué emoción! Te he dicho que no me llames miembro nuevo. Te he hecho un vistazo al aula. Bienvenido al club de lectura toda. Es un placer conocerte. ¡Oh! ¡Hola, chica uno! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¡Jejeje! ¡Hola, chica uno! Sayori siempre comenta cosas buenas sobre ti. ¡Demonios, Sayori! A ese piso me vas a espantar las miegues, Sayori. ¿En serio? Tenía que ser un chico. ¿Qué tiene de malo, morra? ¿Hay manera de cortar el rollo? ¡Oh! ¡Carlos! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo sabes quién soy? Entonces no me digas. ¿Te acuerdas de mí por la última vez que jugamos? ¡Bienvenido al club! Me he quedado sin palabras. Este club está lleno de chicas adorables. Este club está lleno de chicas adorables. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué miras? ¿Qué más quieres? ¿A ti no te miro? Así que no me pongas palabras en la boca. ¿Si quieres decir algo, dilo? ¿Perdón? ¿Natsuki? No conozco a chica repelente, cuyo nombre parece ser Natsuki. Probablemente sea de primero, es una enana. Seguí, Sayori, es quien preparó los pastelillos. ¿Puedes ignorarla cuando se pone así? Servi me susurra al oído, ni siquiera hacia el resto. En fin, ella es Natsuki, siempre llena de energía. Y ella es Yuri, la más lista del club. No digas eso. ¡Ah! 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 ¡La más lista! ¡Ajá, ajá! La más lista, la más lista. ¡Oh, oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! Me alegro de verte otra vez, Carlos. Mónica me sonríe con dulzura. Nos conocemos, aunque apenas hablamos, porque estuvimos el año pasado en la misma clase. ¿Qué cosa rara dices, Mónica? Yo ni te hablaba. No, 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 chinga tu madre, Mónica. No, no, no. No te me acerques así, o sea. Por si uno es tímido. Y se le acercan así. No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! Es que es que uno es tímido, es uno es tímido. Mónica le da probablemente la chica más popular de la clase. Es inteligente, guapa y está en forma. Y claro que está en forma. Obviamente está raro cómo se ve un poco la falda. Aquí debe ser la opción de ocultar. Ah, no está aquí. Bueno, pensé que era como en otros juegos. Totalmente fuera de mierda. ¿Qué a ti por qué dices eso fuera de tu alcance? No digas mamadas. Yo no diría esas jaladas. Yo no diría esas jaladas, Juan. Mientras tú quieras, cualquier chica es en tu alcance. Así de plano, ¿no? Así lo diré. Mientras tú quieras, cualquier chica es a tu alcance. Y yo no quiera estar con cualquier chico. Es diferente, ¿no? Sí, es que ya luego me voy a dar eso súper arrogante. Y digo, si yo quisiera estar con la popular de la escuela, estaría con la... No, pues no. Tampoco. O sea. O sea, tampoco. O sea. Puede ser que me esté contradiciendo. Pero a lo que voy es que... Si no quiero, pues ¿cómo? ¿Cómo? Y verla ahora sonriéndome me hace sentir un poco... Un poco qué, un poco qué. Yo, yo también, Mónica. Venga, sí, títate Carlos. Te hemos hecho un hueco en la mesa. Puedes sentarte al lado de Mónica o a mi lado. Voy a por los pastelillos. Oye, yo sé quién los hizo. ¿Seré yo quién vaya por ellos? Perdón. Emocioné un poco. Su cara de... La verdad me está cayendo bien Sayoi. O sea, es como que la chica que la caga. Pero tienes razón en lo que decía el protagonista al inicio. No estaría con ella. Y tenerla de mejor amiga, incluso mejor a las cosas. ¿Qué os parece si yo preparo algo de té? Claro, claro que sí, claro que sí. Tú puedes preparar lo que quieras. Es más, yo lo preparo. Si tú eres la que va a trabajar, mejor que yo trabaje. Las chicas han juntado algunos litres para formar una mesa. Como dijo Sayori, han ampliado el espacio para quedarse un hueco entre Sayori y Mónica. Natsuki y Yuri se van a la esquina de la clase donde Natsuki coge una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Me sigo sintiendo raro, pero me siento al lado de Sayori. Eh, buena opción, buena opción, buena opción. La verdad yo no quiero estar al lado de Mónica. De tantos spoilers. No, siendo sincero, chicos. No sé si yo me hubiera sentado al lado de Mónica sin haber conocido antes el Natsuki. Porque, siendo sincero, es atractiva. Sin embargo, más de mis gustos, pues Sayori, Yuri, Yuri en cuestión de... De por como lo plantean, ¿no? Natsuki vuelve orgullosa a la mesa con la bandeja en sus manos. Vale, ¿están listos? ¡Tachá! ¡Vualá! ¡Sorpresas tras sorpresas! Natsuki levanta la envoltura y la bandeja revelando una docena de pastelillos blancos y esponfosos. Ha hecho los bigotes con glaseado y las orejas con pepitas de chocolate. ¿Qué cosa más... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vergas es Kuki? Sayori. A lo mejor quiere decir como qué cosa más cute, ¿no? O qué cosa más linda. No tengo idea de que pues es tan buena preparando pastelillos. Natsuki. Jejeje. Bueno, no es para tanto. Vamos prisa y coger uno. Tomar uno. ¡Ja, ja, ja! Es que, güey, cuando lo leo en Español España se me hace raro. Cuando tienes... O sea, en Español neutro decimos tomar. Así de plano. Tomo uno, tomo dos. Pero en Español España y en algunos... En algunas partes de Latinoamérica es coger. Y la neta es raro, güey. Es raro pronunciarlo porque Sayori coge el primero. ¡Ja, ja! Luego Mónica y por último yo. Está delicioso. Sayori, además de haberse manchado ya la cara con el glaseado, habla con la boca llena. Quiero el pastelillo con los dedos buscando el mejor ángulo para darle un bocado. Natsuki está callada. No puedo evitar darme cuenta de las miradas que me ha hecho. ¿Me estaré esperando a que le dé un bocado? Realmente se lo doy. El glaseado está dulce y sabroso. Me pregunto si verdad lo ha hecho ella. Eso está muy bueno. Gracias, Natsuki. ¿Por qué no le hagas gracias? Ni que... Ni que... Ni que... Ah, a ver, a ver. ¿Había escuchado yo esto antes? Pues hubiera preparado para ti precisamente igual... ¡Ja, ja! ¡Ah! Es Zundere, es Zundere. Esto me acuerda demasiado a la... A la Toradora. No me siento atraído por la Toradora. Así que... Sigue siendo Zundere mientras tanto. ¡Ja, ja, ja! Sin embargo, te ves... Te ves linda haciendo la expresión. ¿Cómo? Pensaba que sí, Sayori. Bueno, puede ser. ¡Ja, ja, ja! Pero no son para... Ya sabes, para ti. Tonto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ok. Ok, ok. Me la trago. Me la trago. Vale, vale. Distinto ante la absurda lógica de Natsuki y abandono la conversación. Yuri vuelve a la mesa con un juego de té. Cuidadosamente coloca una traza en frente de cada uno de nosotros. Antes de poner la tetera al lado de la bandeja de pasteliños. Guardan un juego completo de té en esta clase. No te preocupes. Los profesores no se han dado permiso. ¡Oh! Bueno, es un club de lectura, ¿no? O sea, poner una tetera en un club de lectura, siento que es lógico. Me gustaría tener un club de lectura en mi escuela. Pero la última vez que yo escuché algo sobre lectura es como que todos vamos a leer el mismo libro. Yo como que váyanse a chingar a su... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No, no, o sea, no está mal, ¿no? Pero siento que lo mejor sería que cada quien leyera lo que quiera por su cuenta. Y se demostrara que está leyendo eso. Sin embargo, siento que llegará un montón de solicitudes. Y se tendría que plantear realmente cómo se va a manejar un club de literatura. Y sobre qué concurso se metería el club de literatura. En mi ciudad están cosas como la Casa de la Cultura. Donde puedes ir directamente e inscribir a tu club. Sin embargo, pues como digo, primero tengo que ver qué pedo. ¿Cómo se va a manejar un club? ¿Cómo lo introduciría la escuela? Y en segundo lugar, ¿tendría el tiempo para introducirlo? Es que introducirlo es prácticamente volverte al presidente de la nada. Además, aquí en alguna taza de té calienta, ayúdale a leer un buen libro. Claro que sí, claro que sí. Oh, claro que sí. ¿Cómo que supones? ¿Cómo que supones? No, 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 se dice sí a huevo en una noche lluviosa con una taza de té al lado. Uh, la, la, que elegance a la de Francia y un pinche panecito. Oh, no, 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 la verdad, qué delicia, qué delicia. Jeje, que no te intimide. Mi vida solo quiere impresionante. No, la que me intimidar es tú, Mónica. Jeje, jeje, no seas tan socialmente abierta, please. Yo solo quiero hablar con Yuri. Así que, mate, please. Nunca, nunca te hablé en mi puta vida. Y ahora quieres ser la, la, mi mejor amiga. Eh, 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 no. Ofendí a Yuri. Mira hacia otro lado. Me refería a que, bueno, la postiste es nerviosa. Buena esa, Mónica, buena esa. Ok, si lo manejas así, te doy las gracias. Yo te creo. Bueno, acompañarte con algo de lectura no es algo que suele hacer, pero al menos disfruto del sabor. Me alegro. Yuri, diablemente, sonríe aliviada. Mónica arquea una ceja y luego me sonríe. ¿Y bien? ¿Qué te hizo pensar tu entrada a ese club? Eh, me temía esa pregunta. Algo me dice que no debía contarle el Kevin aquí, casi arrastrado por Sayori. Bueno. O no me había unido a ningún club, y Sayori parecía muy entusiasmada con esto. Así que... Está bien, que no te dé cosa. ¿Cómo que no me dé cosa? Nos aseguramos de que te sientas como en casa, ¿vale? Ok. Seré el único chico de que me sienta como en casa. Es incómodo. Seré sin zen. Posiblemente algunos digan, oh, pinche fantasía, super... No, 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 es incómodo. La verdad. Es super... Soy super incómodo. Como presidente del club de literatura, es mi deber convertir el club en algo divertido y emocionante para todos. Mónica, estoy sorprendido. ¿Por qué estás sorprendido? ¿Cómo decidiste formar...? Oh, esa es una muy buena... Esa es una buena pregunta. ¿Cómo decidiste formar...? Seguramente podrías ser miembro de la junta de cualquier club importante. ¿O fuiste la líder del club de debate el año pasado? Jeje, bueno... Estoy sincera. No soporto la dirección de los clubs importantes. En ellos solo se discute sobre los presupuestos, la publicidad... Y el cómo prepararse para los eventos. Prefiero encargarme de algo que disfrute personalmente. Y convertirlo en algo especial. Y si anima a otras personas a meterse en el mundo de la literatura... Entonces estaré cumpliendo ese sueño. Qué genial, qué genial. Pásame un buen libro. Pásame un buen libro. Pásame un... Para gente que le guste la literatura latinoamericana... Pásame un libro de... García Márquez o este... O el de Pedro Pára. Para gente que le guste esta clase de libros... Pásame un libro de este... De esta... Ay, ¿cómo se llamaba? A ver, aquí tengo un libro de esa autora. Está bueno. Lo recomiendo. Shelby Mahori. Ja, 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 ja. Pásame un buen libro. Oh, sí, Altus con Aldo. Sí, Altus. A huevo, a huevo. Pásame un buen libro. Aunque dudo que nuestro protagonista sepa sobre libros... Mónica es una auténtica líder. Yuría Siente. Pues me sorprende que no haya más gente en el club. Debe ser difícil empezar un club nuevo. Es una forma de verlo. No hay mucha gente interesada en invertir todo su esfuerzo en empezar algo desde cero. Especialmente cuando es algo que no llama tanto la atención como la literatura. Tiene razón. Tiene razón. Seré sincero. Tiene razón. Hasta cierto punto... Puede ser que... Yo sueñe y piense... No, es que mi parte de literatura tendría gente. Pero ya en contexto... Sí, sí digo... Tiene razón. En parte tiene razón. Tienes que trabajar duro para convencer a la gente que puede merecer la pena y ser divertido. Por lo que hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes. Y estoy convencida de que ese club llegara a lo más alto antes de graduarnos. ¿Verdad, chicas? Sí. Vamos a dejar todo. Por supuesto. Súper animada y todo. Genatsuki. Me cae bien, me cae bien. Al chile, me caen bien casi todas. Excepto la actitud súper extrovertida de Mónica. O sea... La verdad... Sí soy, sí soy. Esa actitud súper extrovertida, digo... Aléjate. Es que conozco gente que llega literalmente y... Oh... Como si te conocían de toda la puta vida y digo... Genial. Todas coinciden con entusiasmo. Aunque sean distintas, comparten el mismo objetivo. Mónica ha debido trabajar duro para encontrar a estas tres chicas. Tal vez por esto me alegra tanto de que un miembro nuevo entre en el club. Aunque no sé si podrían mostrar su mismo interés por la literatura. Yo sí lo mostraría. Yo sí lo mostraría. ¡Oh! Porque así se oculta la imagen. Clic derecho. Ahora me siento medio idiota. Pero creo que ya les puedo hacer el... ¿Por qué se ve rara Mónica también cuando se hace de emoción? Y bien Carlos, ¿qué géneros de literatura te gustan? Pues... Teniendo en cuenta lo poco que he leído durante estos años. No sé realmente cómo responder a esto. ¡Manga! Lo zurro como bromiendo. Matso aquí reacciona al instante. Parece que quiere decir algo pero no abre la boca. Parece que no eres muy aficionado a la lectura. ¡Gan! Es que tiene su punto. Tiene su punto si contestamos con esa... Con esa jalada. Si contestamos con esa jalada. ¡Manga! Bueno, siempre estoy a tiempo de cambiar. ¿Por qué estoy diciendo...? Obviamente sé por qué está diciendo esto. He hablado sin pensarlo dos veces. Tras ver esa sonrisa triste de Yuri. Bueno, ¿y a ti qué género te gusta Yuri? Bueno pues... Yuri está trazando tus círculos con el dedo. Por los bordes de la taza de té. A mí me encantan las novelas que desarrollan montos de fantasía. Profundos y complejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mí también me gustan esos. Espero que no sean esos libros de... De fantasía, ya sabes. Que le gustan hoy en día mucho a las chicas de 14 años. Más de 14 años. Es... 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 Claro. No sé cómo explicarlo. Sí, realmente no sé cómo explicar. What the fuck. En el de creatividad y esfuerzo atrás. Esas horas me asombran. Y narrar una buena historia en un mundo tan triste. Tan misterioso me resulta igual de asombroso. ¿Igual de asombroso? Yuri continúa comentando de manera apasionada a sus lectores. Parecía reservada y tímida cuando la vi por primera vez. Pero los libros parecen apasionarla. Al contrario que la mayoría de la gente. Pero bueno, me gustan muchas cosas. Las historias son un profundo componente psicológico también. Suelen absorberme. ¿No te parece increíble cómo un escritor puede aprovechar tan deliberadamente tu propia falta de imaginación para desconcertarte por completo? Eh... Eh... Sí. Sí. Sí, 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 sí. Claro. Sí. Pero bueno, últimamente he estado leyendo muchas novelas de este robo. Ah, hace tiempo leí una. Me agarró un clavo ardiendo con tal de continuar la conversación. A ese ritmo parece que Yuri está hablando con una piedra. ¿De verdad? Yuri. ¿No me esperaba eso de ti? Con lo amable que eres. No digas mamadas, Mary Jane. Con lo amable que eres. Para mí incluso me da más lógica. Pero bueno, es que es cierto. Cuando uno es adolescente piensa pendejada. Y incluso algunos adultos las piensan. Así que... Te paso ese comentario, Mónica. Ese comentario de extroversión incómoda. O sea, ¿ya qué dirías eso? Pero no me puedo resistir a una historia que me haga pensar o me haga viajar a otro mundo. Terror psicológico suele lograr que veas el mundo desde otro punto de vista. Aunque sea solo durante un momento. ¡Guau! Oye el terror. Bueno. Bueno, es solo que Nasuki mira durante una fracción de segundo. Olvídalo. Dios, es la más nerviosa. Pobrecita, pobrecita. Hasta dan ganas de burlarse de ella. Y ya me sentí mal porque me hizo recordar algo de la vida real. Hasta dan ganas de burlarse de ella. Me acordé de algo y ya me estoy sintiendo mal. Espero que no suceda nada malo. No, Nasuki. ¿Cómo? Ah, cabrón. No sé pensar eso, te dejaste un trocito de papel en la última reunión, parecía que estabas redactando un poema llamado, no lo digas, devuélvemelo, vale, hija de puta, me ganaste, es el que quieres burlar de ella, me lo ganaste, que jeje, tú es fácil, yo, estos pueblos, todo lo que es, es tan adorable como, hija de puta, pinche Sayori, Sayori, entonces ahí es Kabuyi, entras en Natsuki y le ponen las manos sobre los hombros, jeje, no soy adorable, sí, sí lo eres, la verdad, lo eres, lo eres pequeña, lo eres, eres adorable, bueno, a veces, por qué lo dices, por qué me parece impresionante, por qué no compartes alguno, algún día uno, no, es que aparte la mirada, no creo que te guste, todavía no tienes mucha confianza en ti misma, no, ay, hijo de puta, te leíste la guía de ligue, comprendo cómo se siente la descripción, necesita algo más que confianza para partir de ese nivel de escritura, la forma de escritura más pura es la que te describe a ti misma, debes estar dispuesta a abrirse a sus lectores poniendo sus puntos débiles y mostrando las ramas más profundas de tu corazón, Yuri, tú también tienes experiencia componiendo, Natsuki se sentiría más cómoda mostrando sus poemas y tus compartidas algunos de los tuyos, y sale pinche Mónica incomodando, hay maneras de llegar, hay maneras de llegar, o sea, hay maneras, hay maneras, es como pies persuadir al tímido, no da fregada a la paz, de horas, mételo, casi, casi, como que vamos, vamos, si lo tuyo, si lo tuyo, parece que le ocurre lo mismo a Yuri, no, 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 no estás leyendo el ambiente, ¿verdad?, no lo estás leyendo, los permanecen en silencio durante unos segundos, vale, mira, miren, eso es a lo que me refería, que es su falda, se ve raro ese momento, como si se moviera y le dieran pausa, y ahí se queda, me caló la mano de repente, chicos, tengo una idea, Natsuki y Yuri miran extrañadas a Mónica, ponemos todas a casa y compongamos su poema propio, y la próxima vez que nos reunamos, lo compartimos con el resto, así estaremos en igualdad de condiciones, eh, sí, acabamos, ¿no?, y Chisayori, ¿qué clase de poema vas a componer tú?, para eso tengo talento, tengo talento, no por nada, hasta que 10 en literatura, el profe me preguntó si me iba a meter a estudiar literatura o artes, pero le dije no, me voy a meter a estudiar ingeniería, el profe me miró un poco decepcionado en aquel entonces, pero, Siento que, ah, me siguen dando ganas de estudiar literatura, seré sincero, seré sincero, seré sincero con ustedes, pero, quiero acabar, ya le, ya quiero acabar mi carrera, lo primero, lo primero que quiero, ya quiero acabar, ya me quiero, ya me quiero morir, además, ahora tenemos un nuevo miembro, creo que le venga genial, para que se sienta más cómodo con nosotras, y refuerce el vínculo de nuestro club, ok, me parece bien, Carlos, ¿sí?, ¿sí?, ¿claro?, ¿por qué no?, Mónica, ahora voy a sonreír cálidamente, espera, aún hay un problema, ¿cuál?, ahora que hemos vuelto al tema de mi unión al club, digo, sin rodeos, lo que tenía en mente durante todo este tiempo, aunque he dicho que pueda unirme a este club, puede que si yo ni me haya convencido para pasarme por aquí, pero, aún no he tomado una decisión, aún tengo que echarle un vistazo a otros clubs y, oh, rayos, oh, rayos, pierdo el hilo de lo que iba a decir, las cuatro chicas me miran decepcionadas, pero, lo siento, pensaba que, oh, mierda, esto, eso es incómodo, estoy indefenso ante estas chicas, la verdad, yo también me sentiría igual, yo me sentiría igual, o sea, mucha presión social, ser el único tipo, y que todos hayan pensado que ya te habías unido al club, es, 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 es súper incomodísimo, la, la neta, la veraneta, casi me pasa una vez, si no fuera porque, quedé como una persona grosera, pero, me entendieron, ¿te vas a unir?, jaja, no, jaja, jaja, por suerte no conocí a nadie, así que, que ni se recuerdo de esa experiencia muy bien, aunque sí, poner poemas es el precio a pagar, por estar todos los días con esas chicas tan guapas, ay, no, 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 no lo pongas así, bueno, tienes un, tienes un punto, tienes un punto, tienes un punto, decidido, dale, decidido, unidad de la literatura, cambió su centro, oh, ¿se vas a unir?, bueno, no entiendo nada, jaja, bueno, sí, qué bien, qué bien, se ve y me abraza, me abraza, y no me, y no deja de saltar, oye, menudo susto me ha dado, ya no te volveré a asustar, chiquito, si solamente hubieras venido por los pincelillos, me habría cabreado mi chico contigo, tú tranquila, pequeña, entonces, ¿y es oficial?, sí, ya, ya es oficial, obviamente, y me iré al curso de literatura, oh, gracias, muy bien chicos, con esto creo que podemos dar oficialmente por finalizar la reunión de hoy, y con resultado satisfactorio, sí, que no se olvide la tarea que yo sea asignado para esta noche, componer un poema para que puedan compartirlo con el resto del siguiente reunión, Mónica vuelve a mirarme una vez más, tengo ganas de ver cómo te expresas, Carlos, oh, oh, yo soy un poeta, ¿sabes?, oh, oh, tengo la canción perfecta para esta ocasión, sí, sí, posiblemente hay gente que va a odiar, pero espero que sea poca, oh, oh, ¿sabes?, yo soy un poeta, oh, y esa canción es buena, no es como tal reggaetón, déjame poner, versión mujer, versión 5, firme, espero que exista, la verdad, no la quiero cagar, no la quiero cagar, cómo nada, sin copyright, no, pero creo que sí, a lo mejor sería poner este, el remix, le quito el audio, porque obviamente nos puede notar la copyright, prueba, Sí, sí, yo soy el poeta Todos me preguntan Si yo escribo mis canciones Si supieran que aún no salen las mejores Tengo mucho que decir Tanta mierda que escribir Cuento en cuento es un final Donde todo va a amar Con permiso yo los dejo Puedo estar joven pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro Se me hace tu rodilla No hay baro, no pido dinero No pido un centavo, no sé las palabras Yo solo las canto, se dice te quiero Se dice te amo, no me importa ni un carajo Pensar en ti, pensar en ti Se dice te amo, solo así no es pa' No, 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 para que veas Yo soy poeta Yo soy poeta Jejeje, jeje, sí Pero la voy a poder impresionar a Mónica La más popular No, 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 no No pienses así Yo llegué a pensar igual que tú en la secundaria No, no Jeje cringe Y horrible, ¿no? Horrible Cringe 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 No, no, no Recordar mi etapa de secundaria Cringe Cringe a más no poder La verdad Claro que sí Me siento la ansiedad brotada en mi interior Obviamente, obviamente Si estás pensando así vas a sentir ansiedad Mientras tanto, las chicas continúan chachara a la vez con Yuri y Natsuki Se termina su comida Oye Carlos, ya que estamos aquí ¿Te aprecias de volver a casa juntos? Pues ya que, ¿no? De verdad hace tiempo que está Yuri y no regresamos a casa juntos Ya que ella siempre tenía que ir a algún lugar A algún club tras las clases Claro, sin problemas ¡Wii! 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 ¡Ah, yo tengo el Wii! Tras eso, los dos salimos al club y volvemos a casa Mi mente se divide entre las cuatro chicas durante el camino Sayori Natsuki Yori Por supuesto ¿Y cómo que por supuesto, Mónica? ¡No, no, no! ¡Qué extroversión! Me espantó, güey En la vida real Me espantar viejos No, no, no Ah, no, mentira No, sí Esa gente Que sí es simpática por un buen cuerpo Así lo diré No importa que tenga la otra persona una actitud del culo Mientras sea bien Le van a hablar bonito, ¿no? Así de hipócritas No, no, no Valiendo ver Alcaceré la felicidad Pasando las tardes El editor de literatura Estás solo te convencieron porque habían chicas lindas Uy, hermano Uy, hermano No sé si me hubiera pasado lo mismo O sea, si llegando así me hubieran convencido O sea, como que no tengo alternativa Pero oye, veré a chicas lindas De ánimo En cambio así como que Oh, te invitan a un club No ves chicas lindas No, no, gracias hermano No, gracias Quizás hasta tenga la oportunidad De intimar con alguna de las chicas Oh Pensando en grande, ¿eh? Muy bien Por ello al máximo todas las situaciones que me presenten en el club Estoy seguro de que la suerte me sonrirá Y parece que se empieza escribiendo un poema esta noche Oh Es el momento de componer un poema Escoge las palabras que creas Le gustan a la chica A quien quieres dedicar ¿Cómo a quien quiero dedicárselo? Quizás sea algo especial Si le acabas gustando Oh Oh, oh, oh Sensación Alucinante Es la primera palabra, ¿no? Que voy a escoger Oh, esto, o sea Se ve complicado Se ve complicado Pero yo siento que lo primero es hablar de una Sensación Sensación Una sensación Sensación pura O sensación torpe Sensación Ah, es que Sí, cierto O sea Tendría que haberlo checado en inglés o algo Bueno Ok, solo voy a elegir las palabras Por como me vayan gustando, ¿no? O sea, que diga Es que queda en una oración Así bonita Jeje Sensación Torpe Sensación torpe De explotar Sensación torpe Explotar Y atesorar El retrato Boda ¿Por qué boda? ¿Por qué boda? ¿Por qué boda? ¿Por qué boda? Qué pena Qué pena decir esa palabra Bellante aventura Camisa Cantar Ánimo A ver No, no, no Mensaje Intelectual Pasión Sí, sí, sí Pasión Pasión Valentín Herida O si era ganado Respiro Respiro Infinito Fabio Deseo No, no, no Odisias Oscar Pintalabios Repulgente Cegado Ante que estoy cegado Ante un incontrolable Juicio Gatito Gatito O conejo Que siento que gatito Sería más esta Conejo Conejo Aguántenme Aguántenme Maravilloso Asustadizo Azúcar Camisón Papá Esto está raro Puf Puf Presa Rosado Fantasía Porque le gusta la fantasía Por el nuevo Carlos Hola Me alegro ver que ha salido Cintando No te preocupes Cámara 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 Todo bien Todo bien Puede que esto me siga resultando extraño Pero al menos Mantenga mi palabra Bueno, ya que estoy de vuelta en el club de literatura Como he sido el último en llegar Todos estaban ya a lo suyo Es por mantener mi promesa De nada, Yuri Creo que no se te haga Muy pesado Claro que no Claro que no Por ti, baby Sería más, man ¿Por qué sumergirte bruscamente en la literatura Cuando no estás acostumbrado? Ay, estoy acostumbrado Y por ti Vas a necesitar algún libro por semana Aguanten, aguanten Ahorita vengo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué están así las cosas? Gracias. 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 Pues. No. Tienes razón. Tienes razón. De hecho, ¿Qué te parece si comiño soy yo al leer el libro? ¿Tives por qué hacer? ¿Qué dices? Hace un momento dijiste que estabas ansiosa por lo quisiera. Repítame. Coger el libro. Tomar el libro. Me lo digo. Lo siento así y siento al lado de Yuri. Ah ¿sie? ¿Estas seguro? Te noto algo inquieta. Ah, ¿sie? ¡Ay, perro! ¡No, qué coqueto, qué coqueto! ¡Qué coqueto! ¡Planeta! ¡Qué coqueto! Lo siento. ¿Por qué lo sientes, tu niña? No es que no quiera que lo hagas. Solo que lo soy muy acostumbrado. A leer con alguien. Ya veo, ya veo. Bueno, se acabo distrayéndote. ¿O algo? Me lo dices. ¡Ay, ve! Vale, abro el libro y empiezo a leer el prólogo. Pronto entiendo a lo que Yuri se refería con leer con alguien. Es como si pudiera sentir su presencia sobre mi hombro mientras leo. Aunque tampoco es algo malo. Puede que me distraiga un poco, pero en verdad es una sensación reconfortante. Puedo ver a Yuri a través del labello del ojo. Me doy cuenta de que no está leyendo su propio libro. Alzo la mirada. Parece que en realidad está leyendo mi libro en lugar de... Lo siento. Tan solo estaba... Yuri. Disculpas demasiado. ¡Ay! ¡Ay, perro coqueto, perro coqueto! Sí. No lo hago por vos. Sí. Quiero decir... ¿Qué te parece esto? Supongo mi propietra de frente al de Yuri. Para luego sustentar mi libro entre ambos. Supongo. Yuri cierra su libro tímidamente. Nos vamos a ir cliando poco a poco, haciendo que nuestros hombros casi entren en contra. Así que el brazo izquierdo es corba. Por lo que paso a usar mi mano derecha para mantener el libro abierto. Uy. Pero parece que eso dificulta un poco al pasar la página. Y si... Oh, Yuri levanta su brazo izquierdo. Y se tiene la parte izquierda del libro. Entre su pulgar y su dedo ahí. Oh, oh, oh. Mira. Nosotros. Y ella. Qué, qué, qué galanes somos. Qué galanes. Ahora mismo con mi brazo derecho. Sosteniendo el lado derecho del libro. O sea, ya va cambiando las páginas. De esa forma, cada vez que pasa una página, Yuri desliza hacia abajo su pulgar. Ah, no. Es un libro estilo americano. Río. Fui a agarrar el libro de esa forma. Somos aún más acorrucados que antes. Oh, oh, oh. Oh, oh. No es malo. Al contrario. Esto sí que me distrae. ¿Por qué te distrae? ¿Qué eres, puberto? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué te distrae? ¿Qué eres, precoz? No digas mamadas, Mary Jane. Es como si pudiera sentir el calor de la cara de Yuri. Y además, puedo ver la de reo. Es terminado ya. Eh, para pasar de página. Oh, lo siento. Me distraí un poco. Vuelvo a mirar a Yuri. Y nuestras miradas se cruzan. Ay, güey. No sé cómo podré seguirle el reo. Tranquilo, no pasa nada. No estás tan acostumbrado a leer. No me importa esperarte. Probablemente sea lo menos que puedo hacer. Ya que has tenido mucha paciencia. Sí. Gracias. Continuamos leyendo. Yuri deja de preguntar si estoy listo para pasar de página. En su lugar, me limito a asumir que ya he terminado la página. Por lo que las voy pasando a mi reo. Continuamos leyendo el primer capítulo. En silencio. Incluso podría decirse que pasar cada página algo así como un intercambio íntimo. Y por el suelto genitalmente, él mete la página dejando caer hacia su lado. Y haciendo que su dedo íntice te atrape. Yuri. Puede que te parezca una tontería, pero... Mi protagonista me recuerda un poco a ti. ¿Tú crees? ¿Por qué? Bueno. Será más directa que tú con algunas cosas. Pero también duda de todo lo que dice y hace. Es como si temiera cometer algún error. Puedo leer la mente, ni nada por el estilo. Pero algunos de los comportamientos de la protagonista me recuerdan a ti. Y adiós. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué! ¡Qué coquetón! ¡Qué coquetón, loco! Yuri permanece en silencio durante un momento. Pero, Carlos... Pero eso probablemente sea algo terrible en lo que coincidir con ella. Me resulta tan vergonzoso que pienses eso. ¡Oh! 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 ¡Vamos bien, vamos bien! Espera. Lo dije como si fuera algo malo ni nada parecido. Ok, voy a hacer un tono coqueto porque siento que la está cagando. No sé. No sé ni idea de que te acomplejaban ese tipo de cosas. Quería decir que me parece algo más bien favorable. ¿Qué viene eso tan repetidamente? Muy bien, chicos. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ja, ja, ja! Creo que es hora de que compartamos nuestros poemas de hoy. ¡Oh! Se nos acaba el tiempo. Si esperamos demasiado. ¡Ah! Yuri exhalada. Aliviada por liberarse de lo que iba a decir. ¡No! ¡No, Mónica! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Mónica? ¿Qué hiciste? ¿Te parece bien, Yuri? Tenía algo triste. Perdón, así ahora no tienes ganas. Ah, no es eso. Estoy bien. Pues claro. La quitas este de su fantasía romántica. La cual estaba a punto de cumplir, pero no, 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 vergas. Tienes que llegar y tragarla. No, no, no. Tampoco se trata de eso. Vale. Es como que leeré un poco más esta noche. ¿Prefieres que lo leas solo contigo? ¡Ay, güey! Eh, pues como quieras. En ese caso, leeré un poco más esta noche. Será más divertido leerlo contigo cuando la trama empiece a coger forma, ¿no ves? Y empezar. En ese caso, estoy libre de los primeros dos capítulos a tu rey. Vale. Me levanto. Me memorizo en qué parte del libro me he quedado y lo guardo en el chile. Por cierto, la noche te hace de componer tu poema. Bueno. Por supuesto. Se termina mi calma. No puedo creer que haya aceptado hacer algo tan vergonzoso. Como había dicho algo así antes, no estaba muy esperado. Bueno. Ahora todos estamos listos. ¿Por qué no comparte nuestro problema con alguien? ¡Qué emoción! Yori y Mónica sacan sus poemas de forma entusiasta. El de Sayori está en una hoja arrugada arrancada de un cuaderno de sus planos. Por otro lado, Mónica escribió el suyo en su cuaderno. Puedo llegar a ver la involucra letra de Mónica, si propias y no. Atsuki y Yuri también sacan arregañadientes los suyos de sus mochilas. Pues claro, son tímidas. Yo hago lo mismo. ¿Quién debería mostrar primero mi poema? Obviamente, obviamente. O sea, ¿quieres que se lo posee por mi hijo querida? Ay, Yuri. Yuri parece ser la más curtida. Así que debería empezar con ella. Seguro que su opinión será imparcial. ¡Guerda, que me pique la piña! Pero como se ilumina los ojos de Yuri y te lee el poema. Excepcional. ¿Qué has hecho? ¿Lo he dicho en posaltar? A principios se tapa la boca, pero al final se tapa toda la cara. Yo... Va a odiar. No te has hecho nada malo, Yuri. Supongo que te ingresó. ¿Qué me parece poniéndote? Yuri, respira o no. Así que... ¿Qué experiencia tienes con poniéndote? Tu uso de las imágenes y metáforas indica que ya tienes algo de experiencia. Claro, claro. ¿Cómo que de verdad? ¿Cómo que de verdad? ¿Cuestionas mis dotes poéticos? ¡Guau! Es una gran compleja viniendo de ti. En realidad, esta es mi primera vez. Yuri se queda mirando y luego vuelve a leer mi poema. Ya no sabía. Tan solo quería decir que Yuri se estanca y capaz de encontrar una excusa. Se pasa a las líneas del poema con su dedo como si lo estuvieras analizando con más profundidad. Sí. Vale. Es por esto que me he dado cuenta. Solo que he notado ciertos patrones habituales en los principiantes. Y tras pasar yo mismo por ello, he aprendido a detectarlos. Ok, ok. Tú mismo la cagaste al decir que eras principiante. Hiciste que te viera como principiante. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Planeta! ¡Planeta! ¡La cagaste! ¡Planet! ¡La cagaste, wey! ¡Planeta! 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 Creo que el más notable es pensar demasiado en el estilo, es decir, tienden a elegir un estilo sin considerar la temática del poema, luego los unen, y como resultado todo el estilo como la efectividad se debilita, mientras entraste un poco Yuri parece útil, no estás removido o ha desaparecido por completo, y hasta parece un experto, aunque obviamente no puedo culparte por ello, si no se dan muchas técnicas para disponer a ser más simples los podemos, no se trata solo de encontrar e implementarlas, sino hacer que se complemente, oh, pues creo que si le llegamos a cagar, entonces a lo mejor si no checamos la guía, pero se trata de acabemos el fuego, esto me acabé mi fruta, aunque siento la legua escaldada, sigamos, sigamos, Puedes llevarte algo de ti, pero lo lograrás sin practicas, y apréndese de los demás, y probas con su vida, espero que el resto del grupo también te haga una crítica con su vida, con que la Tuki suele ser algo infacial, infacial a que te refieres, pues, bueno, olvídalo, no olvide hablar así de la gente, no pasa nada, no sé si ha disculpado consigo misma, conmigo, con la Tuki, te aportaría dejarme leer tu poema, adelante, me encantaría compartir contigo el razonamiento que hay tras él, yo le sonríe con ilusión, como si se tratara de una oportunidad única para ella, ay wey, lo cual es bastante gracioso, después de todo, no estamos en un club de literatura, a ver, cabrón, ay wey, excursiva, a ver, farola, que ahora ha sido el paso del tiempo, no te va a ser sustituida, por el enfermizo tono azul, vendó su ego, me baño, calma mi respiro del aire, pero vivo en el pasado, las dos parpadearon, yo parpadeo en la espuesta, ok, no está mal, se siente, me siento tener una letra, no, no es horrible, no es horrible, es hermoso, como tú, no estaba en eso, pero has tardado mucho en leerlo, ah, bueno es que no se lo lees mucho, de hecho tu letra parece bonita, que alivio, y también me ha gustado tu poema, aunque sea corto, es muy descriptivo, no te ha parecido demasiado corto, ah, realmente siento que tiene demasiados detalles para ser corto, normalmente podemos pasar, en absoluto, me alegra que te haya gustado, sinceramente, como era de la primera vez que compartimos nuestros poemas, quiero componer uno, algo más suave, se nota, se nota, se nota, se nota, algo fuera fácil de digerir, sabes, te gustan todos los fantasmas, y la idea de la historia, no va sobre fantasmas, en serio, si, idiota, pensé que lo habías notado, eso no lo he entendido para nada, supongo que después de todo, tan solo lo has mirado por encima, pero recuerdo que los poetas son el enlace de sus pensamientos, sentimientos y vivencias en sus obras, normalmente hacen mucho más que explicar una simple historia o pintar un poem, al chile te viste muy ignorante wey, la neta, la neta, preguntas pendejas te dicen, en este caso, chile que el tema principal de poemas se compara, es hipólicamente, un buen fantasma, pagando por su último lugar de confort, incapaz de pasar página, y que pronto quedara sin nada, dicho así, suena, más soledad, me lo había pensado, es impresionante, no, espérate, en serio, el tuyo también era impresionante, en cualquier caso, podría haber un par de costillas, ¿no crees? y claro, sabes, hace todo esto me tenía de los nervios, pero al final me ha gustado, sigue esforzándome por ti, por mí, claro, esforzándome, primero, primero, aprende a cocinar, no, 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 eso no, así no era, oh, yo también, dijo Natsuki, ¿no? Bueno, es lo que me esperaba, ya leí, que directo, perdón, no es que esté mal, es solo que no me ha transmitido nada, entonces, no es lo suficientemente adorable para tu gusto, ¿quieres que te dé un golpe? ¿Qué? Mejor paso, bueno, supongo que me toca enseñar a tu amigo, pero tampoco creo que te vaya a gustar, las águilas pueden volar, los monos pueden crepar, los saltamontes pueden saltar, los caballos pueden galopar, los pubos pueden planear, los gepardos pueden correr, wey, está muy lindo, está muy lindo, esto es lo que yo vería en un poema de primaria, verga, wey, lo comparé con uno de primaria, ¿ves? Dije que no te gustaría, me gusta, ¿cómo? Es sincero, lo suena, ¿por qué estás convencida de que no iba a gustar? Bueno, ¿por qué? ¿por qué? Todo el instituto piensa que los poemas tienen que ser súper satisficados y tal, ¿por qué la gente se toma en serio mis poemas? No se toma en serio, oh. ¿Puedes ser el propósito de los poemas? ¿Expresar tus sentimientos? Exacto, tienes un punto, tienes un punto, tu estilo de compusión debería quitarle el peso a tu mensaje. Exacto, me gusta que los poemas sean sencillos pero con tus metas, como este, ve a tu alrededor y que todos consiguen sus metas puede resultar muy desmotivador. Oh, mucha profundidad en un poema tan simple, buena de san, buena de san, así que decidí que el poemas tratara sobre eso, sí, me entiendo. Y otro punto a favor de los poemas simples es que los juegos de palabras tienen más peso, como cuando parecía hablar preparado una rima al final, pero dice que terminara a propósito y no me empezó a hablar, no. ¿Eso ayuda a revelar las emociones en el último verso? Ya veo, parece que tenía mucho más trabajo detrás del que me esperaba. Su expresión. Dios, qué linda, qué linda, qué linda, no en ese aspecto, pero qué linda. Te alegra que hayas perfeccionado. No, te lo esperabas, te la más joven del club, ¿eh? Pues no, decidí seguirle la corriente. Me da igual la edad que tenga, sin algo que se siente orgullosa, no voy a echarle la alegría. Ah, ¿quién sigue? Espera, creo que tenemos que pasar por todos. Sayori. Es un buen poema, Carlos, seguro que es tu primera vez. Pues claro, no es tan bueno. Acaso soy el tipo de persona que se quería componer en su tiempo libre. Jeje, supongo que tienes razón. Por eso me he impresionado. ¿Sabes que sincera? Me temía que no fueras a tomar tu lancel. O que ni confundrías. Me alegra que simple hecho lo hayas compuesto. Gracias. ¿Te recuerdas? ¿En realidad eres miembro del club? Es que no cuenta, de hecho, de que esté contigo en el aula del club. Claro, por supuesto. En realidad no me apasiona mucho, pero quiso romper mi promesa. ¿Ves? Creo que decían antes, Carlos. No eres para nada egoísta, ¿sabes? No eres la oportunidad a esto por el bien de los demás. Eso es lo que quiere una buena persona. Gracias, Sayori. No creo que Sayori se haya dado cuenta de mis verdaderos planes. Pero bueno. No puedo negar que en parte me he unido al club por ella. Puedes saber lo mucho que le importe todo esto. ¿Sí? Yo me aseguraré de que te lo pases genial, ¿vale? Será de fortuna darte las gracias. Muy bien. Lo tendré en cuenta. Bien. A ver, te toca leer mi poema, ¿verdad? No te preocupes. Ya soy bastante mal. Jeje. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Ok. Querido cielito, la forma en que brillas a través de mis cortinas por la mañana, hace que me sienta que me has echado de menos. Besas mi frente para ayudarme a salir de la cama. Meces borrar el sueño de mis ojos. Estás pidiendo que salga y juegue. Estás confiado en mí para que olvide los días nerviosos. Mira hacia arriba. El cielo está azul. No es un secreto. Pues se me confía en ti. Si no fuese por ti. Podría dormir para siempre. Pero no estoy logro. Ok. Y al final sí está muy equis. Sorry. Solo una suposición, pero... Lo has escrito esta mañana, ¿verdad? ¿No? Bueno. Puede que... Iba bien. Iba bien. Pero al final sí se notó demasiado a prisas. Tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo. Oh, espera. Espera un momento. Oh, eso es horrible. Se siente sobrecalentado. Yo creo que a partir del siguiente stream voy a procurar tener aquí abajo un ventilador. No puedes responder eso a una pregunta, ¿sí o no? ¿De sí o no? Se me olvidó hacer la noche. ¿Qué? 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 Ya, Sayuri. Bueno, al menos... Me hace sentir algo mejor que lo vivo. ¿No seas malo? Ahora sí me has pulsado al máximo. Ya. No lo decía porque el problema sea malo. Se ha salido bien. O ¿cómo podría decirlo? Te pega mucho. ¿En serio? ¿Sí? Finalmente es el cover. He hecho tus ajas como huevo. Vamos a admito que llegaba hasta tarde. No es bueno saltar hasta el desayuno. Ok, ok. Si no desayuno me pongo de... Bueno, supongo que tiene sentido seguir discutiendo. De todas formas, debes ser compartirlo conmigo. ¿Qué? Ha sido muy divertido. Cualquier la mejor. Ah, sí. No voy a olvidar para la próxima. Tengo un problema de todos los tiempos. Tendré que esperar a que llegue. Verde, hoy. Aquí estamos. ¡Oh, saltar! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es esto de saltar? O sea, que podemos saltar y seguir la historia. ¿O cómo? A ver. Hola, Carlos. Te lo estás pasando bien. ¿Sí? Bien, me alegro. ¿Qué quieres nuevo y tal? ¿Tienes alguna sugerencia para el club? ¿O como actividades nuevas o cosas que podemos procurar? Soy todo oídos. ¿Qué no te de miedo decir nada, vale? Muy bien. No te lo puedo. Por supuesto que me dará miedo decir algo. Lo mejor será que me deje llevar hasta que me siente con el club. Bueno. ¿Quieres enseñarme tu poema? Un punto de vergüenza, pero supongo que tengo que hacerlo. No te preocupes, Carlos. A todo nos da vergüenza, ¿sabes? Este tipo de vergüenza termina asesperado. Tienes razón. Lo voy a poder mamónica. Buen trabajo, Carlos. Cada vez se está diciendo, oh, te lo leí. Es muy metafórico. No sé por qué, pero no me imaginaba que si te fuera a ocurrir algo tan profundo. Supongo que te estoy estimando. Ah, gracias. Es más fácil mantener las perspectivas bajas contra el mundo. Esa forma se nota cuando le echo ganas. Eso le gusta. Pero bueno, supongo que ha funcionado. ¿Sabes que a Yuri le gustan ese tipo de poemas? Pueden decirnos imágenes y simbolismo. Al contrario que es a Yuri. No sepan palabras simples y directas para describir la prioridad de cosas. Y a Yuri le gusta la interpretación de la propia. Es muy difícil escribir de esa forma correctamente. Tanto que dejar que la gente lo entienda más correctamente. Cómo dejar que lo analicen detenidamente. Se necesitan años de práctica para lograrlo. Los cuales imagino Yuri ya lo sé. ¿O vamos empezando por conceptos para Yuri? Ok, la siguiente vez te salvo. Pero solo porque esa vez me diste consejos. Seguro que no le llegó ni a la suela del zapato. No se preocupe por eso. Todo lo tuyo. Sigue explorando y aprende probando profesionales. Seguro que primero probarle un montón de cosas y perderte. Me llevará un tiempo para sentirme cómodo con eso. No quizá nada. Me encanta ver que pruebas cosas mejor. La mejor forma de encontrar el estilo que más te pega. Solo postas tu propio estilo. Pero yo siempre te ayudaré a encontrar el que más te gusta. Así que no te sientes obligado a componer cómo lo hagan. No sé más. Y que tuvieras que preocuparte por impresionar. O buenos consejos. ¡Ja! ¿Quiere ir un poema? No te preocupes. No se me da tan bien. Parece muy segura de estar diciendo que no se está tan bien. Es porque tengo que parecer segura. Pero eso no significa que lo sea siempre, ¿sabes? Ya veo. Bueno, vamos a leerlo. Ok. Parece que está medio larguillo este. Este está. No podría haber sido yo. Observa la dirección en la que el yeso sobresale. Un vecino ruidoso. Uno bien enfadado. Nunca lo sabré. Y no se ve en casa. Y hacia adentro. Me buscan la pista. No. No puedo ver nada. Ciega. Me tambaleo con una cinta dejado al sol. Me hace demasiado tarde. Mis retinas quemadas. Ya con una copia permanente y una imagen vacía. Era solo un pequeño agujero. Está demasiado brillante. Demasiado profundo. Exéntose para siempre hacia todas partes. Un agujero de infinitas funciones. Me doy cuenta ahora de que no miraba hacia adentro. Miraba hacia afuera. Y él, en cambio, miraba hacia adentro. ¡Oh! Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. ¿Qué opinas? Es bastante libre. Es decir, ¿cómo se llama? No siento, no es más adecuado para opinar sobre eso. O sea, es el estilo de modo últimamente. Porque a muchos poemas le ponen más énfasis al Facebook que tenga. Cuando se necesita suena con más fuerza. ¿Qué te inspiraste por este? Ah, bueno, no sé si puede explicarlo bien. Puede ser que hace poco tuve algo parecido a una epifanía. Oh, ok. Eso suena raro. Eso ha estado influenciado en mis poemas. Una epifanía. Sí, algo así. No me siento muy cómodo hablando de las cosas profundas. Ya que es algo personal. Puede que lo dejé para cuando todos sean mis amigos. Bueno, aquí eres el super consejito del día. A veces al escribir un poema o una historia, te sentes demasiado en una única cosa. Y te dedicas demasiado a intentar que sea perfecto en avanzar a no. Simplemente escribir algo y ya luego lo arreglarás. O visto de otra forma, si presionas mucho el papel con tu boli, sacará forma de un charco de quito. Así que limítate y mueves la mano y déjate llevar. Ese es el super consejito del día. A veces por tu atención. Ok. Uf. Como que ya estamos todos. Llevamos un vistazo a la hora. Esto ha sido algo más interesante de lo que esperaba. Es como si todo el mundo me juzgase por mis mediocres habilidades de estructura. Aunque se estén más majas, es imposible que mis poemas estén a la altura de tus sueños. Sobre todo es un club de literatura. Supiero. Supongo que ese es el lío en el que me acabo de meter. Caminando de un lado a otro de la habitación, Sayori mora en cacharla en alegría. Mis ojos se centran en Yuri y Natsuki. Intercambio tiene inmediatamente hojas de papel compartiendo sus respectivos poemas. Venida a que leen juntas, observo cada una de sus expresiones especiales. Unas ejas de Natsuki se enfruncen debido a su cruzación. Mientras tanto Yuri dirige a una triste sonrisa. ¿Qué clase de lenguaje es este? ¿Eh? ¿Has escuchado algo? ¿Qué va? Natsuki deja el poema en la escritoria con desdén. ¿O es decirte que es... ¿Zotificado? Gracias. El tuyo es adorable. ¿Adorable? ¿Acaso has pasado completamente por algo de simbolismo o algo? Está claramente basado en la sensación de la derrota. ¿Cómo puede ser eso adorable? Ya lo sé. Tan solo me refería al lenguaje empleado. Intentaba decir algo positivo. ¿Algo positivo sobre mi poema? ¿O rayos? Pues gracias. Pero no ha sido positivo en absoluto. Ay, cosita. Bueno, tengo una par de sugerencias. Si quieres sugerencias, le habría preguntado a alguien a quien realmente le hubiera gustado el poema. ¿A quién le ha gustado? Si se puede saber. Así que a Yuri le gustó. Creo también. Así que en base a esto estaré más que encantada de darte una sugerencia a ese consejo propio. Antes que nada. No sé la fuerza, pero llevo bastante tiempo perfilando mis hijos. Y espero cambiarlo a corto plazo. ¡Hija de puta! Me caí bien. A menos que me tope con algo particularmente inspirador. Cosas que no he hecho. A Carlos de mí le gustó mi poema. Parque Isabel. Incluso me dijo que le había impresionado. Es lo que se pone de pie repetidamente. ¡Fai! No tenía ni idea de que estuviera tan interesada en impresionar a nuestro nuevo miembro, Yuri. ¿Eh? Eso no es lo que yo. Antes solo estás... Yuri también se levanta. A lo mejor solo estás celosa de que Carlos haya apreciado más mi consejo que el tuyo. ¿Cómo sabes que no ha apreciado más el mío? ¡Oh, rayos! No puedes... ¿Cómo puedes ser tan egocéntrica? Yo... No. No puedes ser tan egocéntrica. ¿Cómo dices? Sobreactuaría... Para pensar... Sobreactuaría para que todos los demás fueran... Pensaran que es extremadamente cursi. Verga, güey. Se puso bueno el chisme, ¿eh? ¿Y si hablamos de pelea? Yo digo que se jalan las greñas el día de hoy. Esas peleas chidas, ¿no? Que dicen. Pensé que eran amigas. Pero bueno. No las voy a detener de que se peleen. ¡Ah! Dije... ¿Cómo va todo por aquí? Bueno, ¿sabes qué? Al menos no soy de esas que se han puesto las tetas como carri... Hija de puta. Tatsuki. Tatsuki, creo que te has... ¿Tú no te metas? ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, se las pelearon, chicas. De repente, ambas chicas se quieren hacer bien. Como si quedaran de percatarse en mi presencia. ¿Qué es lo que? Tatsuki. Tatsuki, ¿sabes así? No se puede quedar mal. Eso no es verdad. Ahí ha empezado. Si yo... Si lo has gustado, el intentaba apreciar que la escritura era simple y más efectiva. Nada de eso hubiera ocurrido. El sentido tiene que componer poemas tan entreversados sin motivo alguno. El significado debería figurar en el lector. No faltarse en la cara. Hay de mezclancárselo, Carlos. Espera. Es una razón por la que tenemos tantas palabras profundas y expresivas en nuestro lenguaje. Y tantas palabras son la única forma de expresar sentimientos complejos y plasmarlos de la forma más efectiva. No entiendes, Carlos. No solo le pide sinceramente a ti mismo, sino que también lo entiendes, Carlos. Y él... Como he acabado metido, se salió. Si ni siquiera es que sea yo un literato. Pero si le doy la razón alguna, probablemente le caiga mejor. Con ella me refiero a Yuri. Sí, Yuri tiene la razón. Tatsuki. Tenías razón cuando dijiste que me gusta todo tu poema. Espera. Esa no es excusa para que te comportes así. No deberías pelearte con nadie porque éste tenga una opinión distinta a la tuya. Pero si eso no es lo que ha pasado. Yuri ni siquiera se tomó en serio mi poema. Te entiendo, Yuri. Ve. Escribes con mucho talento. No te voy a negar a que me haya impresionado. Bueno, pero quiero decirte algo. No importa cómo decirlo o refinado sea el estilo de escritura de alguien. Porque ese alguien rasga sus emociones en la escritura y la convierte en algo muy personal. Por eso Natsuki sintió insultada cuando dijiste que su poema era adorar. Ya veo. No me percaté de que lo sienta. Pero Natsuki fuiste demasiado lejos. Yuri es una persona con buenas intenciones y tan solo le hubieses dicho cómo te sentías. Nada de esto hubiera ocurrido. ¿Esto es un coñal? ¡Pero sí es exactamente lo que hice! Fue ella la que... Natsuki creo que ya es suficiente. Las dos dijeron cosas que no querían. Yuri se disculpó. ¿No crees que deberías hacerlo tú también? Natsuki aprieta sus puños. Al final nadie se ha puesto de su lado. Se siente atrapada manteniéndose hostil solo porque es incapaz de soportar la presión. Termina hasta sintiéndome mal por ella. A veces, cuando estoy dolida, dar un paseo me ayuda a despejarme. Sayori, ella no necesita... ¿Sabes qué? ¡Eso haré! ¡La cagaste, Sayori! ¡La cagaste! O sea, yo no quiero estar con Natsuki. Pero la cago al darle la razón a Natsuki. Así que debería tener que mirarlos un rato. Siempre avisa a Natsuki, coge bruscamente su poema del escritor y sale corriendo. Se camina en la salida, arruga su poema en las manos y lo tira a la papelera. ¡Natsuki! No tenía por qué hacer eso. Mira al resto. Yuri tiene la barbilla apoyada sobre sus manos y transpira fijamente a su capítulo. La acercó ya cuidadosamente y me siento en una silla de que se... Todo bien. Me siento tan abrenjosa. Puedo creer que ya he quedado así. Seguro que ahora me odias. No, pero bien. ¿Cómo podría alguien... No sentirse frustrado tras haber tratado así? Has manejado la situación como cualquiera lo hubiera hecho. Y no esperaba menos a mí. Bueno. Sí, te creo. Gracias, Carlos. Eres demasiado bueno. No me agradezcas. Bésame. No es nada. Una cosa más. Eso que dijo Natsuki. Más cerca de aquí ya sabes. Yo no quería algo tan vergonzoso. Así que... Ve. ¿Qué dijo Natsuki? Olvídalo. Iré a preparar algo de té. Buena idea. Más suficiente para más de una persona, ¿vale? Claro. Muy bien, chicos. ¿Es hora de marcharse? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal habéis llevado lo de compartir tus poemas? Muy divertido. Podría decirse que ha merecido la pena. Estó bien. Bueno, en general. Tráctico. Podría decir lo mismo. Ha estado genial haber podido compartir y hablar con todos. Fantástico. En este caso mañana haremos lo mismo. Puede que para entonces también hayas aprendido algo de tus amigas. Lo cual hará que tus poemas sean aún mejores. Pienso para mí mismo. He aprendido algo más acerca de las clases de poemas que les gustan al resto. Con un poco de suerte. O sea, podría llamar la atención a aquellas que quieren que se diga en mi interior. Pero tras haber encontrado una nueva fuente de exterminación. ¿Karlot? ¿Pero vamos a ir a casa? Claro. Vamos. Soy me dirijo en la sonrisa. Hace mucho que Sayori y yo no pasábamos tanto tiempo juntos. ¿Tampoco puedo decir que él no lo esté disfrutando? Pues claro que no. La sentencia es una chica linda, Sayori. Muchísimas gracias. ¿Quiere es una buena amiga? Sayori. Solo lo que fue antes. ¿El qué? Ya saben. Lo que han ocurrido entre Yuri y Natsuki. ¿Se van a discutir a menudo? No, no, no. La primera vez que las vio pelear se desapareció. Seguro que ambas son personas maravillosas. ¿No las odies por ahí y ven? No, claro. Solo quería saber tu opinión. Creo que son tan buenas amigas. De hecho, Carlos. Me gusta poder pasar el dato con ti. No, no, Sayori. No. No, no, no. Please don't take me say this. Pero creo que... ¿Por qué te llevas con las demás? Es lo que me hace más feliz. Y creo que también le gustas a todas. Eso es. Jejeje. Nos la vamos a pasar bien cada día. Puede ser que Sayori todavía no capta la situación en la que estoy metido. Claro, ser amigo de todas es genial, pero... De verdad, tiene que quedar la cosa ahí. Tenemos que ver que nos separa sin futuro, Sayori. De una palmañita en el hongro. Me lo he dicho ahí mismo. Ella. Pero a veces. Pudo evitar incluir a Sayori cuando piense como va. Vale. Sí. Vamos. Ok. Me dice que piense en la chica en la que yo estoy pensando. De esto. O sea, que el problema vaya dirigido directamente como que la chica en la que estoy pensando. Entonces, yo digo que reflejo. Exacto, reflejo. Es a lo que serviría ella. Reflejo. Me hace torpe. 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 Yo digo que no puedo ir antes de la eternidad. Lo que le voy a hacer es que la purpurera. De la esencia del destino. Vamos bien, vamos bien del destino. Refugente. hereto.... Seguimos soningos eso en el cámara en el jardín. Ahora,angemos de cerca hasta loいたшу tuya. Yo dije que empezó mi las estrellas. Ahora,dome faults a mi,dome estado. Yo intento creer que el alors a laaka capital… Otro te loету, el más padres supongo que tienen que lograr las instrucciones. No hay que sacar una거 de… Dome faultar hasta biguolas favoritas que sientes que tuvieras el cabello. ¡G aguantado el hunting es más útil! Echalo! Dentro de ellos escríbanos así porque dicen... De la esperanza, de que la calma, retrate, la jaula, vamos a ir a un cielo, atardecer, elástico, algodón, no se, silbar, conejos, poco, sufrimiento, tuyo te arrabe la causa, 30 , 19 , 20 , 20 , 30 , 20 , 20, 19 . Llega la hora de reunirse en el club, comparado con un par de días detrás, ahora me siento un poco más cómodo, adentro de la hora recibo el típico saludo, hola Carlos, ¿estás a ver? parece que hoy estás en buen humor, jeje, es que todavía no soy asustada de este club, ya veo, forma más simple de ponerme de buen punto, pero bueno, a ti siempre te han ido las cosas sencillas, hablando de eso, tengo hambre, la compañía hace pillar algo apretivo, no gracias. ¿Eh? eso no es nada propio de ti, digo mis motivos, se abriga, ¿por qué no le echamos un vistazo a tu cartera? ¿Eh? ¿por qué lo dices? por nada en particular, solo quiero echarle un vistazo, ah, se abri nerviosa saca su cartera, le cuesta varios intentos abrirla, y cuando lo logra, la pone al revés dejando caer sobre la mesa todo su contenido, solo caen dos monedas pequeñas, jeje, lo sabía. ¿Eh? eres como un libro abierto, se abriga, eso no es verdad, ¿cómo lo has sabido? fácil, para comenzar, si tuvieras suficiente dinero, habrías comprado algún aperitivo antes de entrar a clase, por lo que no tenías hambre o buscabas una excusa para dar la vuelta, o planeces olvidar convenientemente que no tenías ni un duro, para que te prestar un poco, que no tenías ningún peso, mejor dicho, por eso no es todo, hay una cosa más, siempre tienes hambre, y eso es lo que reduce a una una inclusión. Me rindo, me rindo, me rindo, no me hagas sentir culpable, si te sientes culpable, eso significa que de verdad lo eres. Jajaja, Yori de pronto suelta una risita, eh, no había dado cuenta de que ella no estaba escuchando, como siempre tiene la cara sumergida en un libro. No estaba escuchándolos, me rindo un poco, de lo que acabo de leer, Yori, dile a Carlos que me deje algo de dinero, eso es, Sayori, no me metes en él, jajaja, además, solo deberías comprar lo que puedas permitirte, tiene razón, tiene razón, yo creo que por hoy lo dejamos aquí, guardar, salir. Si, por hoy lo dejamos hasta aquí, fue un buen comienzo, sin embargo lo vamos a hacer retomar hasta posiblemente el próximo sábado, o lunes en 8, por tanto, antes de continuar una disculpa, no, o sea, no vamos a seguir con esto. Le prometí a alguien también que íbamos a hacer posiblemente un like juntos, me arrepiento un poco, me arrepiento un poco, les seré sincero, me arrepiento un poco de ver eso, pero no importa, no importa, no importa. A ver, por ahora es todo por hoy, muchísimas gracias por haber visto, espero que nos estemos viendo próximamente, mucho más seguido de lo que creen, un besazo, hasta pronto.